Por supuesto, este saludo a cada uno de los habitantes de la Comuna Puerto de San Antonio, al rememorar este día San Antonio de Pava. Nos vamos de inmediato con las informaciones para la presente edición. Fíjense ustedes que un espectacular accidente de tránsito protagonizó durante la tarde hoy un colectivo que se estrilló contra una casa en la esquina de las calles Lautaro Conereyacá, en Barrancas. Pese a la magnitud del impacto, el choque no dejó personas lesionadas, pero sí volvió a poner en evidencia el riesgo con el que viven los vecinos del lugar. Más detalles a esta hora nos tiene nuestro colega, Juan Olivares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la calle Lautaro de Barrancas, en el número 1407. Fue escenario este domicilio de un accidente que lo podemos calificar de espectacular, pero que bien pudo tener consecuencias fatales. Esta es la casa de la señora Sandra Valenzuela, que fue golpeada por un vehículo fuera de control esta misma tarde. Señora Sandra, si nos puede contar qué fue lo que pasó. Bueno, yo estaba en mi dormitorio y bueno, y siento un golpe como que la casa se mueve entera, como un terremoto, como una bomba. Salgo para afuera, voy a tratar de abrir la puerta y la puerta está atrapada con el árbol y veo el auto ahí. Y nada, pues me dio crisis de pánico y empecé a tiritar y empecé a tratar de llamar a mi hijo. Y en ese momento, me imagino, mucha desesperación, porque usted no sabe lo que pasa. Mucha, mucha desesperación, mucha. Traté de calmarme, pero no podía calmarme, no podía nada. Veía, no trataba de abrir la ventana y no podían hacer nada. Y gracias al árbol no se metió para adentro, porque hemos tenido ya el sexto octo que cae de equipo. Claro, porque este es un sector donde transitan peatones, están las casas, esto ha pasado otras veces. Sí, han caído autos, camiones, liebre, cayó una liebre hace años atrás. Hemos hablado con el alcalde, hemos ido con el vecino de al lado, pero él dice que no están los medios económicos todavía para poner una barrera. Una barrera necesitamos, porque incluso están marcados para cortarlos y nosotros no nos hemos dejado cortar los árboles por lo mismo. Ah, usted me dice que además querían cortar los árboles en algún momento. Claro, porque están afectando los cables de la luz. Entonces, nosotros no nos hemos dejado por lo mismo, con el vecino de al lado. Incluso ella me estaba diciendo ahora que fue a hablar con el alcalde y el alcalde le dijo que necesitaba que vinieran los periodistas para ver todo eso. Imagínese, oiga, el vehículo de un vecino por aquí cerca, me dice usted. Sí, de ahí, de la casa Concha, estaba limpiándolo él. Yo lo vi que lo estaba limpiando y nada, me fijé que lo limpió y nada más. Yo pienso que a lo mejor él dijo que se lo habían intentado robar. Sí, pero a esta hora no creo, a pesar que se ha puesto bien malo este sector ahora. Ahora usted está un poquito más tranquila, pero el auto sigue aquí en la entrada de esta misma hora, no lo han sacado. Si no es por el árbol, se mete con todo para acá. Sí, se mete por todo. Si no es por el árbol, se mete para dentro, para todo. Claro, se mete, sí, si el árbol quedó atravesado aquí adentro y tuvieron que traer la gaveta de los bomberos con todo para poder sacarlo porque yo no podía, estaba nerviosa. Y mi hijo me dijo, mamá, me dijo, ya va a pedirle a los cuerpos bomberos, me dijo, para poder sacarte y dejarte que podáis salir. Oiga, usted me decía que ya los vecinos han conversado sobre este tema, me imagino que habrá una oportunidad de organizarse también en vista de este tremendo peligro que están. Sí, no, por supuesto que sí, hablamos con la vecina del lado, pero ella me dijo que necesitábamos conversar con unos periodistas, que el alcalde se diera cuenta que nosotros estamos pasando peligro ya, ya está, la sexta vez de vehículos. Y han caído camiones, han caído buses, han caído vehículos, han caído de todo. Bueno, entonces aprovechemos que estamos aquí en su casa, con esto que pasó esta tarde, ¿qué le diría usted? No sé, pues ya que me nombró el alcalde de la municipalidad. Bueno, yo diría que el alcalde se diera cuenta que aquí hay un colegio cerca, hay dos colegios cerca, no están pintados los sedes del paso, no tenemos semáforos, hay un cruce que está peligroso. Entonces los autos pasan por, tenemos cuatro o cinco calles, peligroso pasa la ambulancia a cada rato. Entonces, no sé lo que pretende el alcalde, nos dice que no tiene plata, no hay plata, el municipio no tiene plata para eso. Pero bueno, nosotros pagamos también, nosotros todos los meses también se paga una plata, pero no sé qué pasa. Pero no está nerviosa todavía, me imagino que es normal. Si no, es que yo estoy con un tratamiento psiquiátrico. Bueno, ojalá, lo bueno que está bien, que no pasó a mayores, la invitamos a que esté un poquito más tranquila. Muy amable, muy amable, gracias. Ahí está la señora Sandra Valenzuela, conversa con nuestro equipo de prensa acá en el living de su casa. El automóvil todavía está en la entrada, un árbol evitó afortunadamente que, no sé, golpeara el vehículo con más fuerza en toda la puerta de acá del inmueble. Y a la hora que estamos grabando este informe para nuestro noticiero, siguen trabajando acá. Va a ser bien difícil poder sacar el vehículo y había alguna maniobra también con motosierras para sacar el resto de los troncos del árbol, que evitó que este automóvil ingresara con más fuerza. Bajó de ahí del sector de Casas Conchas, cruzó Orellas. Y aquí justo el esquí de Orellas con Lautaro, a toda velocidad irrumpió en el fronte de esta vivienda, en un accidente que además grafica un problema que dicen los vecinos tienen hace muchos años, que es la falta de una barrera de contención en este lugar, que además se ha convertido en una avenida muy transitada. Ahora hay un centro comercial cerca, se está construyendo el hospital. En fin, hay tránsito de locomoción colectiva y ha ocurrido este accidente fortuito, afortunadamente sin personas lesionadas y que deja las consecuencias que ya les relatamos. Vamos a ver qué nos contestan en la municipalidad en el transcurso de las próximas horas al reclamo de estos vecinos. Volvemos al estudio con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias Juan Olligar, espero tener más detalles y por supuesto nos entrega mayores informaciones respecto de este accidente. María Eva Patiño. Ya es segunda vez que ha ocurrido lo mismo, pero con más... O sea, dañando a más vecinos, porque la otra vez el vehículo se desplazó hacia donde don Juan Olivares, que es el vecino que conlinda con nosotros. Pero es una esquina sumamente peligrosa, que yo creo que las autoridades debieran tomar conciencia de ello, o sea, la deben tener, pero hacer algo, objetivo, real. Poner unas barreras de contención, porque me imagino que en el nuevo hospital, el centro comercial, esto se transita. Yo esperaba, don Juan, que hoy con la llegada del Sodima, del Cuenta, del Hospital Nuevo, aquí iba a haber un semáforo, porque es una esquina, si usted viera en la mañana, hiciera usted un reportaje en la mañana, antes de las 8 de la mañana, este es un caos. Es un caos, el que baja, el que sube, el que llega, si no han pasado más accidentes es porque Dios es grande y no tiene mucha consideración. ¿Qué le pasó a usted cuando el auto me dio aquí en la casa de su vecino? Ay, Dios mío, yo estaba haciendo el almuerzo en ese momento, cuando sentí el golpe, yo pensaba que habían chocado dos vehículos y los cables se cimbraban, todo era un caos. Y cuando veo a mi vecina que quedó atrapada en su casa, porque esto ahora sacaron el auto, estaba el árbol, lo arrancó el auto, que fue el que le favoreció a ella, que no se hubiera metido adentro de su casa. Es súper peligroso, yo honestamente recurro a las autoridades si están viendo esta nota, que por favor se pongan las pilas, aunque sea con una protección ahí para nosotros acá.